Carlos Slim es el hombre más rico de México y el número 3 en todo el mundo. Su fortuna alcanza los 73.600 millones de dólares. Y aunque el dinero no es un problema, su éxito no fue fácil. Todo empezó con estos 7 hábitos. 1. Intuición. Es importante saber cuándo entrar o salir de un negocio. 2. Aprendizaje temprano. Su padre lo alentó a mantener un registro de todas sus entradas y gastos desde temprana edad. 3. Ahorro. En lugar de comprar autos rápidos, casas gigantescas o lujos innecesarios, Slim ahorraba dinero. 4. Apreciar a la familia. Él ama a su familia y pasa tiempo con ella. 5. Creatividad. Cuando la empresa de Slim compró Telmex, tomó decisiones como vender teléfonos con un mes de servicio prepagado en vez de enviarle al cliente una factura mensual. 6. Diversificar. Slim ha invertido dinero en bienes raíces, una compañía de equipos de construcción, minería, tiendas minoristas y de telecomunicaciones. 7. Beneficencia. Slim ha contribuido a un gran número de fundaciones benéficas y tiene su propia fundación. 3. Ahorro. ¡Gracias!